Y estamos aquí en el living con chicos que realizan escaladas deportivas. Ya nos vinieron a visitar y les dijimos, cuando participen de un torneo los queremos acá para que nos vengan a contar. Matías Ochoa, Bautista Gregorini y Juan Cruz Menéndez, ¿cómo les va chicos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿por dónde anduvieron? Nosotros estuvimos en Bailoche, que ahí fue el nacional de escala deportiva, del 25 al 27 de mayo. Al nacional, quiere decir que pasaron instancias provinciales, ¿qué fue dónde? Fue ahí en La Plata. Sí. ¿Cuándo fue? En marzo. En marzo. En marzo. En marzo. Bien, y en el nacional había, claro, ¿cuántos chicos más o menos? Y entre todas las categorías éramos 45. Ah, mucho. Sí, bastante. Bueno, y ahí en Bailoche, ¿cómo se desarrolló esta actividad? Contemos para la gente que no sabe cómo es la escalada deportiva. A ver quién me cuenta. Y la escalada deportiva son tres modalidades. Sí. En competencia que es boulder. ¿Qué es boulder? A ver. Que es una pared cortita. Sí. De madera que le ponen tomas. Caquitos. Claro. Claro. Cuatro o cinco metros. Sí, ahí estamos viendo. Eso. Eso es bíaz. ¿Bía? Ahí es boulder. Eso es boulder. ¿Boulder? En los boulder no vas ni con cuerda ni arnena, solo con la zapatilla y la manguerera. Y la habilidad. Y cuando caes, abajo hay colchones. Claro. Y después está dificultad, que son vías más largas, y vas todo equipado con cuerda y todo eso. Y después hay una nueva modalidad, que sería velocidad, que son siempre las mismas tomas. Claro, pero más rápido, por tiempo. Acá en Argentina esa modalidad no es competitiva todavía, porque es muy nuevo en el país. La de velocidad. La de velocidad. Claro. Pero en otros países sí es competitiva. Juan Cruz, ¿vos en cuál te especializás? En realidad los tres, la que mejor andamos es escalada deportiva. Porque es la que tenemos acá en la ciudad, vamos a la ronca. Claro, es la que tienen para poder entrenar. ¿Con quién más fueron? De Tandil fuimos nosotros tres a competir, y después con nuestras madres que nos acompañaron y nuestro entrenador. Las tenemos acá, las mamis, están detrás de cámaras, sacando fotos. No quieren salir. No, no quieren salir, no quieren que las enfoquemos. ¿Cómo son las mamis en torneo? La verdad, gritan. Sí, apoyan siempre. Apoyan siempre. Cuidado, cuidado, ¿están ahí ansiosas? Sí, nerviosas. Yo me imagino cuando se cae alguno de ustedes, es como, ah, ¿no? Te agarra como esa desesperación. ¿Cómo entrenan para hacer estas escaladas? Nosotros entrenamos en un muro acá en Tandil, y después también hacemos gimnasio. Claro, porque aparte del muro, digo, deben tener que hacer mucha pierna, brazo. Sí, sí, hacemos parte aeróbica. Claro. Salir a correr y hacer otro ejercicio y parte gimnasio y en el muro. Mucho abdominal también, ¿no? Sí. ¿Y brazo? Brazo, pierna, abdominal. El abdominal lo peor. Después te duele todo. Bueno, y trajeron medallas. A ver, cuéntenme. Sí, tenemos. Ahí en la competencia, competimos en dos categorías distintas. Nosotros dos en juvenil A, que son 2001 y 2002, y después Juan en juvenil B, que son de 2003 y 2004. Muy bien, ahí está. Y bueno, ¿qué trajeron? Está esta, que es el primer puesto de dificultad. Mirá cómo lo dice así como, primer campeón. Sí. Bueno, vamos, campeón, ahí está. Esta es la de tercer puesto de boulder. Sí. Y esta es la de primer puesto de combinados, que se juntan las dos categorías, boulder y vías. Mirá, ahí estamos viendo el podio, la cara de alegría. Esto es cuando yo digo cara de feliz cumpleaños. Sí. Una alegría, uno va a competir para pasarla bien y medirse, pero entre 45, salir premiados y estar en el podio, es mucho. Acá en Tandil, ¿cuántos chicos hacen esta actividad? No, no somos muchos, somos 10 como muchos. Claro. Y ustedes son... Y nosotros somos los únicos que compiten. Claro. Bueno, por ahí a partir de esto, ¿quién les dice que empiezan a sumarse más? Así que, campeón nacional. ¿Quién es campeón nacional? El. Muy bien, ¿y? ¿Contento? Obvio, sí. ¿A qué escuela vas? A San José, acá. Sí. ¿Y te esperaban, contaste o cómo, cómo, no dijiste nada? No, ni dije nada. ¿No dijiste nada? O sea, que se están enterando ahora. Claro, algunos se enteraron en los diarios también, pero la mayoría se están enterando acá. Ay, qué lindo. Bueno, yo que vos mañana, así como distraído, me ponga la medalla acá, de campeón. Y ustedes también, chicos, les fue muy bien. Sí, yo pude tener en Boulder cuarto puesto y en Vías quinto puesto y en el combinado pude quedar en el cuarto lugar. Espectacular, también. ¿Vos a qué escuela vas? A Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. También con la medalla. ¿O ya sabían? No, ellos ya sabían. Ya sabían, claro. Ahí me apoyaban cuando yo estaba allá. Hay que comentarlo con los amigos para que te tiren buena onda. ¿Y vos qué sacaste? Sí, yo después en Boulder quedé sexto y en Deportiva décimo. Muy bien. Pero pensemos que fueron 45 y a nivel nacional con una actividad que ustedes recién están ahí, no tenemos trayectoria en la ciudad, la verdad. No, nosotros somos como la primera camada que compite acá en Tandil. Qué barato. Después hay varios escaladores conocidos a nivel nacional, pero ninguno le hace competencia. ¿Y solo lo hacen en los lugares que tienen permitido o van a una sierra, a algún lugar, a un edificio y empiezan a treparse? No, en... Hay lugares que, tipo, podemos ir a escalar, pero los lugares también son privados, pero puede pasar que no te dicen nada. No te dicen nada. Claro. ¿Viste los otros días como en Francia uno así escalando salvo un bebito? Sí, sí, lo vi. Ustedes tienen esa habilidad para poder hacerlo. Bueno, chicos, felicitarlos a ustedes, a las mamis que están con el babero orgullosas. Y les habíamos dicho que nos vinieran a contar cómo les había ido en el Nacional, la verdad. Llegar al Nacional con una actividad de poco tiempo, salir campeones, estar en el podio, ¿qué más se puede pedir? ¿Eh? Sí. A seguir entrenando. No se puede traer la pared acá, ¿no? Es muy grande. No, no. No, no. No, porque por ahí podemos hacer, Claudio. Sí, por ahí. Yo me anoto. La ponemos y trepamos. A mí me encanta, me encanta trepar así. Cuando caes ni te cuento. Es un vértigo divino. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Los chicos que, bueno, trajeron medalla, campeones nacionales de esta nueva modalidad que se llama escalada deportiva, estuvieron en Bariloche y nos representaron muy, pero muy bien.